¡Suscríbete al canal! 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 Vale, uno drop Igual ya ¡Qué torta! ¡Corre! Mira el cuchillo ¡Ay, mierda! No se ve nada Están los dos, ¿eh? Uno roca y otro corta ¿Ahora lo ves? Sí, qué bonito ¡Qué doble! ¡Dios! No confiaba, ¡espectea, perro! ¡Hala! ¡Drop! ¡Hala! Buah, tengo el peor compañero del equipo de la historia ¡Súbeme al árbol! Te subo ¡Gordo! No, 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 se lo esperan En una de esas que... Casi se me quiera Va muy reventado 22 en uno Cuidado, ve larga A mí me sobra ¡Qué susto, ¿no? Hostia, se te ha ido ¿Dónde está? ¡Ay, mi tío! ¡Hola! ¡Ay! ¡Dónde me lo cae! ¡Ah! En línea recta, bro ¡Sala que quiero, bóker! Voy yo, mocha ¡Bah! Pero ese tío... Escúchame ¿Cómo se nota que estoy jugando con uno? ¿Qué es águila, eh? ¿Muerto? ¿El otro también larga? ¡No! ¡Hombre! 89 en dos sin casco Que va la perra ¡Oh, tío! ¿Cómo se nos ha liado? Voy 5-5, Speed ¿Qué está pasando? El fondo, el fondo El otro está aquí cerca Uy, te di Detrás del árbol Eh... 24 en dos Hostia Joder, el de la esquina 82 en cuatro ¡Fuck! Y se oye de fondo a Speed ¡Hostia! ¡Hostia! Bro, cuando quedo solo Necesito silencio Y chaleco y de todo ¡Que esto no es balum! Vale Detrás del árbol Hostia, como ha puesto la cara Saca sin balas ¿Mochas? ¿Y el otro? Eh... También en... Vale, aguanto ¿Cómo se dice? En roca, ¿no? Piedra O en la puerta En la puerta, la puerta Planto Piedra, piedra ¡Uf! Con la tech Con la tech poker La diezmador Cuidado, eh Está bien, la verdad ¡Rush! ¡Rush salto! ¡Corre! Mira qué flash Es la mejor del mundo Me cago en tu madre Es el líos, tío Es el líos Te lo juro Jugando con el líos Madre mía, poker Increíble Detrás del árbol Me mata ¿Detrás del árbol? Sale con una rata, eh Detrás de punto Detrás de punto ¡Oh, qué grande! ¡Qué genio de todo! ¡Oh, va! Las importantes me las he marcado, eh Bro, las importantes me las he marcado, eh Bro, las importantes me las he marcado Joder Vamos a entrar a la derecha En el humo, en el humo ¡Fuck you! Esta viva es espeluznantemente espectacular, tío Te lo juro Lleva tiro, lleva tiro, lleva tiro ¿Cómo? 40 en uno Ojo, te lo haces ¡Ah! Le fallo tres, tío Le fallo putas tres Flash tirada, bro Necesito que entres fuerte, eh De verdad Fuerte Vale Entrando estoy Entren Me tienen que estar mirando Joder En salto y entro Acerca de... Me quemo Me cago en mi madre Hostia, pobre Vamos a poner empate, bro Yo no... No consiento palmar Eh... Bueno... El otro está muerto Vale, buena A ver, para ser la primera del día No te voy a mentir No ha estado mal Pero no hemos jugado muy bien Ahora bien No, hay que jugar otra vez mejor, eh ¿Pero otro goble? Un inferno Un inferno Me sirve Bueno, pedido Partida de inferno Tu mapa odiado Segunda partida Venimos de empate Hay que enseñarles a esta gente Lo bien Somos CTS, eh Ah, no, somos terror Pues mira, casi lo prefiero, eh Pues mejor Empezamos en el lado malo Vale Vamos larga Si matamos larga Volvemos corta Y si no, seguimos ¿Te parece? Sí Vamos, Lio Stampede El otro estará en punto, supongo Recargo Está en punto el otro El site, sí Diez en el La mira en su puta cabeza, tío Ahí estoy dando todo el asco, tío ¿Qué haces? Pero por qué ¿Qué te vas a cuchillo, loco? Joder Joder, qué flash Lleva mocha Lleva mocha, eh Cuidado al debil Mira, su compañero Ahí está la novia Vuelvete, vuélvete Vuelvete Tiro flash, tiro flash Nada, mocha Hostia, hostia Joder, me cago en mi puta Me quedan 30, mala, bro Además, van solo a cabeza, eh En la caja esa, tío Mira, mira, mira Qué guarras, eh Detrás de la caja Ahí, solo cabecita Just dig el Ta-ta-ra-ta-ra-ta Guay, y me caigo, tú ¡Estoy quemando! Tienes una en carta Y otro en larga Pero... No sé, se está metiendo Con los jugadores Más espectaculares Tengo una pregunta O sea, esa piña Que me ha tirado Porque... Tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Si tú eres Águila la... ¡BRO! ¡Mómate! Madre mía Mira Es que ellos aprenden, bro Tú no aprendes Si me vas a meter la piña Estaba muerto Esa taña, tío Ha sido impotencia Del bloqueo De luego no tirar la piña 49 en 1 Guau, espérate, espérate Guau, estoy hipertilteadísimo Se lo escucha a ver Deja de escribir en el chat Cíntrate, por favor No es... No hay tiempo O sea, aquí tienes 5 segundos Y hay que correr Míralo No ha comprado Te mato una vez Me echan de la partida Hay fuego Yo no veo ¿Buena? Te lo he dejado tocaíto, eh Buena, Poker Va a tirar una flash En 3 ¿Puedes entrar? 2, 1 Flash Tengo mucho, la verdad Venga, entro Muerto El otro está larga ¿Vale? Tanto Tanto Tiene que pusear Mira qué piña Piquea tú, derecha y izquierda 1, 2 Vale, vende, vende un poco Vale, buena Eh, Speedy De repente Estás Me mata de corta Oh, qué toña Está recargando Vale, buena, buena, buena Rosean Rosean, Rosean, Spirit Vale, voy contigo Solo uno No veo otro Voy muy tocado Te tengo solo arriba, eh Vale Tiro flash Corta, cuidado Corta, lleva a Machan Aguántale, aguántale Puse, avanza un poco Dale tú, dale tú Buena Muerto, está muerto Muerto Han empezado muy fuertes, eh Con piñitas Puseando Claro, claro Pero es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ellos tienen el spawn Mi niño Ellos están DCT Juegan agresivos Y nos revientan Rose larga Vamos a meterla Venga Y luego la ronda Boom ¿Buena? No vayas Te aguateo Vale, vamos Madre mía De mi vida Lo que acaba de faltar Eso quería, eso quería ver A dos de vida Bueno, el empate nos vale, ¿no? Contra estos tryhard Sí ¿Buena? Bomba arriba Vale, muerto Voy a meter el fuego Y voy a avanzar otra vez Que la de antes no me ha salido Vale No me vale Por la izquierda Ni de ahí ¿Buena? Arriba Muy buena, muy buena Toma de eagle Muy buena Te he tirado una de eagle por ahí Vale La tengo, Gareth ¡Para con yo! Última ronda, piquito Eh, ¿qué hago? Joder, doble empate, de verdad Nos van a meter un doble ¿Y me quito la P90 de mierda? Sí, sí, sí Compra fuego Venga M4 Last round, eh Last fucking round Vale, estás importante Muy importante Quitando como que es última Vale Fuck Hombre, tenía que dar Yarinfo, ¿no? Larga ¡Vamos! ¡Qué buena esa doble, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué saluda de partida! No me puedo creer, Spidi, que después de un mes sin jugar contigo juguemos y nos llevemos dos empates, te lo juro, no tiene puto sentido Por lo menos no perdemos, eh Tío, me voy con el sabor de boca de fuck y la victoria Pero bueno, chavales, espero que os haya molado la despedida de las armas, Spidi, espero que las disfrutes mucho Y que nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, descripción es King Club Y ya está, adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!